bueno buenas cómo va bastante si si le echo el hecho bastante bien No sé, sé. ¿Cómo estás, Clay? Bastante bien ahí dentro, lo que cabe. Y no, me voy recuperando más de lo que me sucedió. Pues mira, hemos decidido hacer esta reunión más que nada... Bueno, no sé si sabes, yo soy Vega. Hemos decidido hacer esta reunión más que nada porque es que... Tú sabes que nosotros tenemos un negocio bastante delicado. Mucha gente depende de nosotros y movemos mucha mierda. Y que posiblemente si seamos un paso en falso, pues nada, caemos en perpetuo y no la contamos más. Es que también tienes que entender que esto es un negocio. ¿Qué? Y lo siento mucho por ti, por tu gente, pero ahora en adelante las cosas han cambiado. Y no quiero que esto lo tomes como personal y que quiero pinchar, pero esto es un negocio. De rodillas, por favor, muchachos. Desde que se ha retirado Kay, pues las cosas se van a manejar distintas. Mi manera de ver las cosas no es un negocio pasivo. Esto no puede seguir así, tío. Yo te agradezco el tiempo que hemos tenido como negocio. Cosas que me han ayudado, pero es que lamentablemente no va a ser igual. No quiero que en el norte ni siquiera verlos. Yo no quiero que vendas más tu mierda. Tu mierda me perjudica mi negocio. Entonces, si yo te veo vendiendo esa mierda, pues me cargo a uno de los tuyos. Aquí el negocio, lo vamos a manejar nosotros. Algo muy importante para mí y nosotros como negocio es que yo quiero que me digas a quién actualmente le estáis vendiendo mierda. Escúchame, Clay. Ojo con que me mientas. Y ojo, mucho ojo. Porque es que ya conozco toda tu gente. Y me los voy a cargar uno por uno. Y no vas a tener tiempo ni siquiera de asimilar un dolor. Lo entiendo. Acaban de preguntar en la radio que cómo va la reunión. No respondieron y dicen, vamos para allá. Está bien, viene gente. Ok. Bueno, atento todo el mundo. Una cosa te aviso. Persona que venga acá de tu organización, se muere la rubia. Bien. Persona que haga una estupidez, se muere tu amigo. Clay, sacate un teléfono y me vas a dictar el número de los de amarillo. Al resto de gente los conozco a todos. ¿Alguien anote, por favor? Estoy viendo. Como hagas una estupidez, se mueren los dos y vos vas a ver cómo se mueren y después te degollo a vos. ¿Entendido? Fuerte. Se acaba de terminar el juego. ¿Estás en vos? Sí. Si te querés retirar del negocio de forma pacífica o querés ver a sufrir a toda tu gente querida. No sé si tenés muchas ganas que te degolle a la rubia en tu cara o al muchachito o a todo el resto de gente que estaba en la reunión. Vamos a ver una cosa. Clay, prende la radio. Silencio. Silencio. Tranquilo. Clay, prende la radio. Vas a hablar por radio sin decir nada raro y vas a decir si vengan está todo normal. ¿Ok? Prende la radio. Vamos. Nos quiero en filito arrodizados muchachos todos vamos. ...harán esto y debatirán su mierda. Pero desde ahora en adelante no quiero que vendan ni nada. Esto es nuestro. Y desde ahora en adelante, las reglas han cambiado. Y son las que le acabo de decir. Esto no es personal, esto es un negocio, los negocios se trata de mantenerlos así, así que cada uno se va a levantar, va a agarrar su respectivo vehículo y se va a ir de este lugar. No es personal, es negocio y punto, se termina la discusión, es el mismo negocio que ustedes, ¿qué quiere que hacer? A ver, ¿cuál es el personal que quiere hablar? Sí, hablar las cosas, plantear sus puntos, de otra forma, ¿no? No, quiero ver, escúchenme. Es obligación, si me apuntas con vos, ¿querés que hable yo con vos? Entonces cerrás el orto, agarra la moto y te vas, ¿ok? Clay, nosotros no hicimos nada, pero esta gente genera estas mierdas. Está clarito, una cosa más, un arma más, una pólvora más, y pasa esto, en cantidades masivas, ¿ok? Morale la cabeza al negrito este, chao. Clarito el mensaje, una mierda más, y esto continúa, ¿ok? Se terminó, jaque mate, no hay más vuelta atrás.